Gracias Zavala, buenas noches. La Dirección Regional de la Policía Nacional en Espaillat recomendó a las personas a las que le han traído motocicletas a que pasen a identificarlas por la institución. El Coronel Gabriel de los Santos García, director regional Espaillat, explicó que la Policía Nacional en esta demarcación ha recuperado en las últimas 24 horas 11 motores. Y ha generado que podamos recuperar los antes mencionados por ustedes, 11 motores y varios que hace. Hoy continuamos las labores para seguir recuperando y seguirle dando duros golpes a esos antisociales que no lo vamos a dejar que hagan lo que quieran aquí en este municipio. Es la información que maneja hasta el momento. Ahora pasamos con nuestros compañeros Juan Luis Vargas Buenas noches.